Florcita misteriosa Quero seco año en Brasil, un papón se lleva ahí Debe año entero y cotán, y me adoraba tu pasión Reiguanga, bura, embola, y jucia de coja Mi florcita encantadora, y cotán, te relojía Seja en de la escuta, mi estrella guiadora Mi esperanza protectora, y cotán, te reigua Ni la selva adornada, ni el nido de riqueza No lo cambia, dice princesa, o que en tu bato creer Corrisa entero vea, que el hombre de nobleza Desde que se deja la grandeza, solo diosa usted brinde Ero de a mí, te coja de la mujercita, y me adoraba Y mi diosa dorada, lo que noita fe y se lle Seja en de la escuta, mi estrella guiadora Darte la virtudino, mi amada, el volquente se lle Mil veces te repito y te juro por mi muerte Na topa y jagua en mi área, hay un cuban de isaise Tu palma y jagua hace más fuerte Ni año mitad será mi nunca, sale con felicidad Me despido mi tesoro y mi única esperanza Na topa y jagua en mi área, hay un cuban de isaise Na topa y jagua en mi área, hay un cuban de isaise En mi área, hay un cuban de isaise